La segunda parte ahora, es inevitable que, queremos también, decías que disfrutaste mucho el parto con las mellizas gemelas y que acá querías que Francesca naciera, darle la cara, verla y listo, o sea, para una mujer, para una mujer, no te importa lo que vas a decir la gente La verdad, lo dije, esa es mi verdad, cuando uno es mamá, tus hijos son lo primero y después el resto se pueden morir y me pasó que en ese momento fui súper egoísta, como que quería solo verle la cara para conocer a mi hija y no irme de ese lugar no lo disfruté, con la edad fui súper feliz y con Fran me pasó que no, de hecho me desmayé tres veces en el parto No sé si me desmayé o me dormí, y me pasó eso que no... Querías como borrarte ese momento, o sea, verla obviamente... No fue feliz así ese momento, porque Mati estaba y estuvo siempre y eso lo quiero recalcar, porque se lo dejó muy mal y quizás, gracias, perdón, es por eso que no me sentaba a hablar de ningún lado, porque me cuesta decir dos palabras seguidas y no llorar ¿A quién no? Con todo lo que a una mujer le pasa cuando se embaraza, cuando tiene un hijo, cuando encima está enamorada de ese hombre que le dio un hijo y tenías dos en tu casa esperándote Y me pasó que yo pensaba en las nenas, pensaba que volvía con la gorda y mi imagen era volver, sí con Mati obviamente acompañándome porque no se fue nunca al lado mío, pero volver sola como mujer Aparte vos me dices en la nota que es volver sola como mujer y viendo como el padre de tus tres hijas hacía la valija o ya tiene una valija para irse Sí, eso me costó y eso me dolió mucho y se lo dije a él, lo mismo que le digo a ustedes, no hay nada que no le haya dicho a él Gracias Para mí fue duro porque yo pensé que el primer día iba a entrar y iba a dormir en la cama con mi bebé, con él como hacen todos los papás cuando son, bueno las madres solteras no pero nada, como que ese momento disfrutar la primera noche quedándote despierta o durmiendo con tu bebé y me pasó que tuve que aceptar por la misma puerta, entrar con mi bebé y ver a Mati irse, que era el hombre que yo amaba con mis tres hijas que son las tres personas que más amo y no fue, no lo acepté bien, mi cabeza y no podía llorar ¿Por qué tuvo que ser ese día? ¿Por qué ese día él se fue? No, 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 se fue ese día, se fue antes, él se fue de acá, estábamos separados antes Y no podía quedarse esa primera noche, no daba Quizás él no lo sintió ¿Y cómo te sentiste vos? Pero yo me moría por sí compartir ese momento con él ¿Y no lo pediste? Eso, ¿no se lo pediste? No tuve tiempo porque encima llegué y en mi casa estaba mi mamá, la persona que hoy cuida a mis hijas, Yoli que es amiga Estaba mi suegro, había un montón de gente y como que no sabía cómo decirle por favor quedate Y lo necesitaba, lo necesitaba Y cómo, a ver, cómo él, que está mirando la tele ahora y me encantaría hablar con vos de Federico Cómo él no tuvo la sensibilidad suficiente para quedarse, para que vos no se lo pidieras Digo, se conocen mucho, vos lo seguís amando, la mirada de una mujer enamorada, lo dice todo, no hacen falta las palabras O sea, acababas de parir y tenías dos más ¿Qué les pasó a ustedes dos como pareja? ¿Qué pasó? Yo no me quiero sentar ni acá ni en ningún lado a hablar de lo que él hizo bien, hizo mal O lo que yo hice bien o mal Si te puedo decir lo que viví y cada momento que viví te lo puedo contar porque es lo que yo siento Lo que él sintió, no sé, no sé si él por ahí tenía ganas de quedarse y no se quedó por la situación O porque no daba o porque no sabía si a mí me hubiera gustado No sé lo que sintió, no te voy a mentir ¿No se lo preguntaste después? No, pero sí le dije que ese momento me quedó grabado Verlo salir, eso sí me quedó grabado, le dije, me dolió mucho Ahora, esa noche al no poderle decir eso, esa falta de diálogo, quizá puede ser lo que hizo que lleguen a esa situación de pelea No poder dialogar bien antes todos los problemas que tenían Porque quizá le podés decir, acabas de tener una hija O cuando tuvieron ahora el bebé decirle, mirá Necesito que te quedes Necesito que te quedes, no era tan... le podés decir Quizá sentías como que no daba para... No, te juro que no pude decírselo porque no se armó el espacio ni... no podía Te juro que no podía Pensé que me iba a decir, che, me puedo quedar, pero no... porque tengo muy buena relación O sea, hoy, después yo voy a decir mi realidad hoy con él En ese momento que estaba separada, la realidad fue esa No, no es fatal diálogo, porque nosotros, la verdad que nos llevamos muy bien No es un HEP, ¿entendés?